Sí, este nuevo hecho violento se registró cerca de las 10 de la noche en la cooperativa Amazonas 2 a 5 cuadras de la cooperativa Playita del Guasmo. Recordemos que aquel 21 de enero 5 personas fallecieron y otras 9 resultaron heridas. En esta ocasión, lo que ocurrió ayer, sujetos fuertemente armados se movilizaban en un vehículo y en movimiento le dispararon a 5 personas que se encontraban afuera de una casa. Estaban conversando. A un inicio, las personas atacadas estaban con signos vitales y fueron trasladadas por sus amigos y familiares al hospital del Guasmo donde finalmente los galenos confirmaron que 4 fallecieron y la otra persona se encuentra en estado crítico. Entre los fallecidos hay un adolescente de 16 años. Veamos la siguiente nota. El ataque a bala ocurrió cerca de las 10 de la noche este jueves. A un inicio, las personas que quedaron heridas fueron ayudadas por amigos y familiares y en distintos vehículos las llevaron al hospital del Guasmo. Sujetos desconocidos, un vehículo que en este momento está siendo buscado. Sorprende a varios ciudadanos que se encontraban en esta esquina, la calle Cacique Tomalá y el callejón 11M. Con armas de fuego los agreden. De la información que tenemos, en primera estancia fueron trasladados hasta el hospital. Al hospital llegaron 5 personas acribilladas, entre ellas un menor de 6 años. Donde la información previa que tenemos es de que existen 4 fallecidos y un ciudadano herido. Que no tendrían antecedentes penales y uno de los fallecidos sería menor de edad de 16 años. Según testigos a la cooperativa Amazonas 2 del Guasmo Sur, llegaron 3 sujetos en un vehículo y en movimiento dispararon a las víctimas que se encontraban en una esquina conversando. Este sector está intervenido por varias unidades especializadas. Se ha solicitado a varios ciudadanos que eviten tener este tipo de reuniones o aglomeraciones en la vía pública que son aprovechadas en muchas ocasiones para este tipo de acciones delictivas. Las cuatro víctimas perdieron la vida en medio de las intervenciones de los galenos en el hospital. En la escena donde ocurrió el ataque, la policía levantó 30 indicios balísticos. La unidad que pasó 10 minutos antes recomendó a todos los ciudadanos que ingresen a sus domicilios y que dejen de estar en la esquina realizando actividades que podrían ser un factor de riesgo para los ciudadanos. Este nuevo hecho violento ocurrió a pocas cuadras del ataque armado en la canchita de la playita del Guasmo el pasado 21 de enero, donde fallecieron cinco personas y otras nueve resultaron heridas. Paul Tutibén, 24 horas. Cinco de la mañana con 59 minutos. Cinco de la mañana con 59 minutos. Repetimos la información. Sujetos armados, serían tres, se movilizaban en un vehículo y en movimiento atacaron a cuatro jóvenes que estaban en la parte de afuera y otra persona resultó herida. Serían cuatro fallecidos y un herido. Aparentemente la intención de los sicarios era acabar con la vida de uno de los jóvenes que se encontraban afuera conversando de esta casa. Pero como las otras personas estaban ahí, prefirieron estos hombres armados dispararles a todos para que no queden testigos. Pero moradores de la zona, de la parte de al frente, indicaron que eran, sí, cuatro o tres sujetos que llegaron en este vehículo oscuro y comenzaron a dispararles. Incluso se habla que uno de estos sujetos tenía un fusil y con esta arma larga atacaron a las víctimas. La quinta persona que se bate entre la vida y la muerte presenta cuatro orificios de proyectiles producto del ataque registrado la noche de ayer en la cooperativa Amazonas 2. Esta cooperativa queda a pocas cuadras de la cooperativa Plaguita del Guasmo. Recordemos que el pasado 21 de enero llegaron 20 sujetos armados a este sector y con fusiles acribuyeron a todos los que se encontraban en una cancha. Lamentablemente cinco personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas. Hasta aquí la información. Más adelante haremos otro enlace para darles detalles sobre este nuevo ataque registrado la noche de ayer en el Guasmo Sur, sector que está siendo intervenido y que las autoridades piden a los ciudadanos que eviten estar fuera de las casas en horas de la noche porque obviamente el sector es peligroso.